Hola que tal amigos, bienvenidos a Trendist. Hoy vamos a hacer un tutorial de maquillaje para pieles maduras y nos acompaña Lucila. Hola Lucila, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Alex? ¿Cómo estás? Qué bueno. Oye, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, o sea, es que gustó. Lucila es la mamá de una súper amiga mía, que también es igual de guapa y bueno, espérense a ver lo que va a suceder, ¿ok? Pongan mucha atención. Bienvenidos. Ok, después de que ya hidratamos la piel, la limpiamos, está perfectamente hidratada, contorno de ojos y todo, vamos a empezar con una tinta de Sensilis, que es una maravilla. Es un corrector color salmón, que este nos va a ayudar a aclarar un poquito la zona del contorno de ojos, ¿por qué salmón? Porque la piel puede ser un poco oscura, y cuando las manchas son un poco oscuras tirando morado a café, el salmón nos ayuda muchísimo con aclarar este tono. Sensilis tiene una textura maravillosa, ahora lo van a ver. Es un maquillaje que es muy suavecito, se funde perfecto con la piel y no se nota. Lo voy a aplicar con una brocha que es plana. De repente mucha gente se confunde porque estas brochas pueden ser para base de maquillaje, y sí, efectivamente, yo las uso y este es un tip para ustedes, porque cubre perfectamente bien, es muy fácil esparcir el producto y se ve súper natural. Ok, ahora lo que vamos a hacer es aplicar una base. Yo, para este tipo de pieles, yo recomiendo muchísimo 10 Miracle de Lancome. Esta base es bastante hidratante, es una base muy luminosa y se funde súper lindo con la piel. Entonces la piel se ve uniforme, se ve muy bien maquillada y se ve luminosa y crezca al mismo tiempo. Ok, la voy a aplicar con una brocha, es una brocha de pelo mediano. Esta brocha es un poco dura. Esto lo que nos va a hacer es darnos muy buena cobertura sin excedernos de producto. Ok, también recomiendo muchísimo que lo puedan aplicar con el dedo. Esta base se funde muy bien aplicándola con el dedo también. Con un corrector color carne, lo que vamos a hacer es unificar el contorno de ojos con nuestra base de maquillaje para que se vea mucho más pareja y se vea muy iluminada. Con este mismo corrector, también vamos a dar ciertos toques de luz en todo el rostro. Lo vamos a aplicar con la misma base del primer corrector. Vamos a tomar muy poco producto, solamente para uniformar y fundir nuestro contorno de ojos. Y que no se vea como una máscara. Son texturas muy suaves, se funden perfectamente bien con la piel. Y no se quiebran. Le voy un poco al filo de la nariz, la punta de la nariz. Esto para darle más definición. Y que se vea iluminada. Igual nos vamos un poco a la barbilla. Para que nuestra base no se vea pareja. En la parte del labio superior. Y un ligero toque en la frente. Ahora, con una borla y un poco de polvo suelto, Chanel. Este es 40 Doré. Este es un tono muy neutro, muy bonito. La piel se ve como muy tostadita. A mí me gusta muchísimo. Vamos a sellar un poquito esta base. Pero vamos a aplicar muy poquito polvo. Lo único que queremos hacer es como quitarle un poco el brillo. Y que se vea más natural. Voy a aplicar un blush en crema. Este es de la Pragli. La ventaja de este blush es que es un blush que aparte trae un tratamiento. Que evita que la piel se seque o se vea cansada. Siempre se va a ver muy luminosa e hidratada. Y lo voy a aplicar con una brocha de blush. De pelo corto. Sobre el pómulo. Ok, ahora lo que vamos a hacer es marcar la seca. Definirla, pintarla. Con un lápiz de Urban Decay. Últimamente ha sido uno de mis favoritos. Resbalan perfecto. El punto es muy fino. Y te da un gran control para poder maquillar la seca. Y tiene un cepillito que también te ayuda muchísimo a ir definiendo y peinarla. Ok, ahora vamos a aplicar un poco de sombra. Vamos a usar estas sombras que también son Urban Decay. De la línea Naked. Y vamos a utilizar un cobrizo. Este cobrizo mediano que va a ir en el párpado móvil. Lo vamos a aplicar con un pincel plano y corto. Voy a aplicar la máscara de pestañas viendo abajo. Primero lo voy desde la raíz para definir el ojo. Y separar las pestañas. Y después solamente a las puntas. Ok, ahora vamos a aplicar pestañas postizas. Decidí unas pestañas que estuvieran un poco separadas y largas. Las voy a aplicar con un pegamento que es transparente. Esto para que nos dé un efecto mucho más natural. Ok, ahora lo que vamos a hacer es delinear la parte superior del ojo. Lo vamos a hacer con un lápiz de la marca Sensilis. Es muy suavecito, resbala delicioso y pica muy lindo. Ahora con un lápiz Kohl de MAC negro voy a marcar una línea dentro del ojo. Ok, ahora voy a aplicar un labial natural, color durazno. Abrimos la parte de eso. Ok, bueno, aquí tenemos nuestro look navideño para pieles maduras. Espero que les haya gustado muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias Lucila, ¿cómo te sientes? Gracias Alex, muy bien. Me siento muy bien. Qué maravilla. Mil gracias por estar aquí. Mil gracias amigos de Trangis. Espero que nos vemos en el siguiente tutorial y no dejen de seguirnos. Gracias. Bye. Gracias.